Abre tu corazón Deja que tu alma se encuentre con Dios Abre tu corazón Deja que tu alma encuentre lo mejor Y déjate amar Déjate amar Déjate amar Déjate amar Déjate amar Para el ritmo de su amor Deja que su paz tiene todo tu interior Y déjate amar 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 Déjate amar